Buen día, señoras regidoras, señores regidores, síndico municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo setenta de la ley orgánica municipal, siendo las once con treinta y un horas del día doce de abril de dos mil veinticuatro, declaro el inicio de esta sesión pública extraordinaria de Cabildo, la cual presido de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo setenta y seis de la ley orgánica municipal, instruyo al secretario del ayuntamiento proceda a realizar el pase de lista de asistencia. Para el desarrollo de la presente sesión, procedo a realizar el pase de lista de asistencia. Presidente municipal, ciudadano Edmundo Clategui Persino, síndico municipal, ciudadana Feliza Jaramillo Romero, regidoras y regidores, ciudadana Luz María Ivón Gutiérrez Vázquez, ciudadano Manuel Vázquez Tecan Güey, ciudadano Isidro Cuaucle Mitznáhuatl, ciudadano David Solis Tolama, ciudadana Ivette Marlene Hernández Cebada, ciudadana Mercedes Morales Coyopol, ciudadano José Ángel Minuti Tila Bazzi, ciudadana María de Los Ángeles Isco Altos Coyoa, ciudadano Juan Carlos López Bravo, ciudadana Juana Coyo el Chiquito, presente, ciudadana Matilde Coyo el Pocle. Se informa al honorable Cabildo que se recibió el oficio R E G D M A veinte treinta diagonal cero uno cero ocho diagonal veinte veinticuatro suscrito por la regidora Anamía Martínez González, mediante el cual expone los motivos para justificar su inasistencia a la presente sesión ordinaria de Cabildo. En este sentido, señor presidente municipal, en correlación al punto inmediato anterior, informe usted y al pleno que se tiene la asistencia de la síndico municipal, así como once regidoras y regidores y el secretario del ayuntamiento. Por lo anterior y en virtud de que se ha verificado que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este honorable Cabildo, en términos de lo dispuesto por los artículos setenta y seis, noventa y dos, fracción segunda y ciento treinta y ocho, fracción cuarta de la ley orgánica municipal, se declara que existe corum legal para sesionar válidamente. Cedo el uso de la palabra al secretario del ayuntamiento para que desahogue los puntos del orden del día. Honorable Cabildo, la presente sesión ordinaria se desarrollará bajo el siguiente orden del día. Uno, lista de asistencia. Dos, declaración de corum legal y apertura de la sesión ordinaria de Cabildo. Tres, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Cuatro, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueban las solicitudes de los interesados contenidas en el padrón de beneficiarios, así como a la validación y ratificación de la documentación debidamente integrada en los expedientes técnico jurídicos del programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada del estado de Puebla a cargo de la dirección general de tenencia de la tierra y población de la secretaría de gobernación del gobierno del estado de Puebla. Cinco, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se autoriza la contratación del auditor externo del honorable ayuntamiento del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro del uno de enero al catorce de octubre de dos mil veinticuatro, de conformidad con los términos de referencia emitidos por la auditoría superior del estado de Puebla, seis asuntos generales, siete cierre de la sesión. Se informa que se tiene enlistado un asunto general que es la lectura del oficio RSA P guión SACH guión bajo cero cero seiscientos sesenta y uno de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, suscrito por la regidora Ivette Marlene Hernández Cebada, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia Pública, por el que solicita se realicen las acciones pertinentes para llevar a cabo la actualización del reglamento de tenencia responsable de perros y gatos para el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Pregunto a los integrantes de este honorable cabildo si alguno de ustedes desea enlistar algún asunto general, sírvanse manifestarlo levantando la mano. No habiendo intervenciones, informo a los integrantes Regidora Juanita Gracias. No habiendo intervenciones, informo a los integrantes de este honorable cabildo que se han desahogado los puntos uno y dos, por lo tanto, está a su consideración la aprobación del proyecto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Honorables integrantes del cabildo, toda vez que se les entregó a todos y cada uno de ustedes los documentos que contienen los acuerdos enlistados en el presente orden del día, someto a su consideración y aprobación la dispensa de la lectura de estos y sus resolutivos para el desahogo de la presente sesión. Quienes estén por la afirmativa respecto a la dispensa de la lectura de los acuerdos enlistados en el presente orden del día y sus resolutivos, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura respectiva. El punto cuatro del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueban las solicitudes de los interesados contenidas en el padrón de beneficiarios, así como a la validación y ratificación de la documentación debidamente integrada de los expedientes técnicos jurídicos del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada del Estado de Puebla, a cargo de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla. Honorables integrantes del cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del acuerdo presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Con trece votos a favor, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto cinco del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se autoriza la contratación del auditor externo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro del uno de enero al catorce de octubre de dos mil veinticuatro, de conformidad con los términos de referencia emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Honorables integrantes del Cabildo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedo a recoger la votación. Quienes estén por la aprobación del acuerdo presentado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Gracias. Con trece votos a favor, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto cinco del orden del día es asuntos generales, teniéndose en listado la lectura del oficio R.S.A.P. guión medio SACH guión bajo cero cero seis ciento sesenta y uno de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, suscrita por la regidora Ivette Marlene Hernández Cebada, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia Pública, por el que solicita se realicen las acciones pertinentes para llevar a cabo la actualización del reglamento de tenencia responsable de perros y gatos para el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. En este sentido y con fundamento los artículos noventa y dos fracciones uno, tres, cinco, seis y siete y ciento treinta y ocho fracciones cuatro, cinco y dieciocho de la ley orgánica municipal, se turna la solicitud presentada por la a la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil para su análisis, estudio y resolución correspondiente. Señor presidente municipal, informe usted y al Pleno que se ha dado cumplimiento al orden del día. Honorables integrantes del Cabildo, agotada la discusión de los temas enlistados en el orden del día, declaro el cierre de la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las once con cuarenta horas del día, doce de abril de dos mil veinticuatro. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.